Y vamos a comenzar entonces y abrimos con la falla de desafío A ver con qué nos encontramos esta semana, a ver de qué se trata, parece ser un mago sin más Y vamos a ver qué tal, de qué se trata, Siddhartha, bienvenido nuevamente al stream Bienvenido, bienvenido Eso, vamos abriendo un poquito de stream, vamos viendo A ver de qué se trata y a ver qué es lo que podemos hacer el día de hoy, ¿no? Donde la idea del día de hoy sería, en principio Tratar de rankear con el bárbaro salvajes Tratar de meternos nuevamente en el top 50, al menos Así que vamos a estar viendo si logramos hacerlo eso el día de hoy, en principio Falla de desafío, falla de desafío número 200 con mago, vamos a ver de qué se trata Y... ok, dos hechizos sin señes ¿Qué más tenemos? Por acá, perfecto El daño de orbarcano, perfecto, elemento, ya lo conocemos muy bien El cinto del oro en una falla superior, sabemos que es una trodeleada ¿Qué más tenemos? Tenemos un tal rayá de 6 Así que no está mal, bien ¿Qué más tenemos? Aumenta el daño de las habilidades de frío que vendría siendo el orbe Así que más daño para las habilidades de frío, lo cual está muy bien Más daño para el orbe que vendría estando por acá también y por acá también Bien, la shingun, el augil que sabemos muy bien también que nos potencia ambas cosas Así que no está mal tampoco Vamos a ver qué tal de daño parecería ir bien esto Misil mágico que por supuesto no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar estas dos cosas Y después de esto, ahí está, ese sería más o menos el combo, ¿no? Es decir, utilizar un hechizo insigne, ya sea el electrocutar o el misil mágico, ¿no? En definitiva, ambos van a potenciar durante varios segundos el orbe arcano Y a su vez estamos teniendo, también lo potenciamos por esto Entonces, casi un 800% más de daño Porque además aumentamos los daños de frío gracias a estos guantes Vamos a ver entonces la falla de desafío de esta semana A ver qué tal nos va Y Pizarrof, bienvenido, bienvenido Bienvenido nuevamente al stream Vamos a ver qué tal nos va entonces en esta falla de desafío número 200 del servidor de América A ver qué tal, a ver de qué se trata Bien, vemos que Uy, 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 eh Daño, falta y mucho, pero Perdón, resistencia, dureza, falta y mucho Pero miren el daño de esto lo que es Así que Deberíamos andar muy muy bien, ¿no? Miren ustedes lo que es el daño de esta build Como acabamos de ver, gracias a que pusimos lo que viene siendo la Uf, lo que viene siendo la La shingun, ¿sí? Al matar al élite, la shingun nos habilitó esto, ¿no? De poder movernos con bastante libertad Pero de igual manera nos está costando un poquito con respecto a la dureza La dureza es la que nos está costando Pero miren ustedes el daño que tenemos Y los élites ni siquiera la ven venir Es impresionante el daño que tiene esta abuela ahora mismo Así que vamos a ver qué tal Como ya sabemos muy bien, también ya lo estuvimos viendo En el RPP también El mago de orbes Realmente hace muchísimo daño El orbe de frío tiene muchísimos escalados Muy muy buenos Y eso es lo que estamos pudiendo ver justamente aquí Ahora mismo, bueno, hay que tener un poquito de cuidado Ya nos saltó también la pasiva del templario Así que para evitar morir Vamos a continuar por acá Entonces, de a poquito Necesitamos ahí Ir mechando un poquito De daño con lo que vamos sacando No me fijé si tenemos nemesis No tenemos nemesis Así que no va a salir élite por parte de los pilones Así que tampoco hay que preocuparse mucho Si hay un pilón o no Acá hay uno por ejemplo Pero realmente de mucho no nos va a servir O sea que en realidad Justo lo que viene siendo Daño no faltaba Así que este poder Realmente como que medio ¿Verdad? Es decir, no nos sirve de mucho Porque estamos hablando que el daño sobra Como lo podemos ver aquí Lo podemos apreciar Vamos a tratar de movernos Bastante por aquí ¿Sí? Ahí nos saltó nuestra pasiva Se puede apreciar bastante Por el tema de la nova Que saltó allí Ahí nos saltó la pasiva con La hechicera Así que ya no tenemos pasivas En cualquier momento deberíamos estar muriendo Pero no pasa nada Primero porque es una falla de desafío Y segundo porque venimos bastante sueltos Bastante tranquilitos Y ahora vamos a estar viendo A ver qué tal Pero de momento Estamos bastante Bastante sobrados Así que ahí está Perfecto Se potencia bastante El orbe arcano Así que estamos muy bien Vamos al nivel 2 de falla A ver con qué nos encontramos Otro mapita abierto Estos son buenísimos realmente Ahí está Ahí reventamos a estos Impecable Como les digo Una vez que matamos A los élites Tenemos un montón de movilidad Lo cual está buenísimo realmente Ahí está Nos tomamos ahí la poción Ya tenemos activa nuevamente Lo que vendría siendo La pasiva del Del templario Así que con eso No habría muchos inconvenientes Ahí matamos a ese élite Recuerden que Voy intercalando Lo que es Un hechizo insigne Con el orbe Porque está totalmente potenciado Gracias a eso Ahí está Ven Voy intercalando Pego con el orbe Pego con esto Pego con el orbe Pego con eso Y ahí más o menos Vamos intercalando Ahí nos saltó nuevamente La pasiva Nos vamos a morir En cualquier momento Porque es muy muy blandita La build Pero no pasa nada Vamos a agarrar estas cosas Hay un electrificado Por aquí arriba Perfecto La verdad que este segundo nivel Es Dios Hay que llegar lo más rápido posible Aquí Así que Les digo Y les recomiendo Que si logran hacer eso Ya está pronto Bueno Miren esto Miren la velocidad Con la que Limpiamos todo Si realmente Quizás Jugáramos un poquito más Al mago Estaríamos mucho Con mucha más práctica Para poder ir Teletransportándonos Realmente Y poder incluso Terminar mucho antes La falla Pero bueno Como verán Es muy muy sencillita Ya la terminamos Así que bueno Falla de desafío Completada En 3 minutos Si 3 minutos 35 Y nos pedían 6.27 Es decir Casi 3 minutos Por delante del tiempo Que nos pedían Lo cual está muy bien Así que bueno Vamos a ir viendo eso Bien Jamtex Bienvenido nuevamente Bienvenido nuevamente Vamos por acá entonces A ver Snow También Bienvenido Lauti Van llegando Van llegando Este Bien Perfecto Si 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 Es la falla de desafío No pasa nada Muchachos Es falla de desafío Así que no se preocupen Igual La hechicera La maga Es una muy buena opción Para aquellos que quieran Jugar Lo que viene siendo Hardcore Es una muy buena opción Porque tenés 3 pasivas La pasiva de Fenix La pasiva del seguidor Y la pasiva del mago Entonces Esa triple pasiva Es muy difícil morir Realmente hoy en día Con el mago Jugando siempre en solitario Porque estoy contando La pasiva del seguidor Bien Bueno Para cobrarla Por lo que veo Estoy lleno de De cosas en el inventario Para cobrar La falla de desafío Bien Enviamos el alijo Ahí está Y abrimos el alijo Y nos da un montón de materiales Que realmente Nos van a venir Muy pero que muy bien Encima estoy viendo Que estamos llenos de esquirlas Vamos a ir limpiando Un poquito el inventario Y a ver